Que los hijos no querían ir a ver a su abuela, que no la llaman. Si revisamos qué ha pasado con ellos, tenemos que ir mucho más allá. Y sí que me lo tomé muy en serio, no era un juego. Los hijos de Gerard Piqué y de Shakira no llaman abuelo y abuela a los padres del ex futbolista. Desde que Shakira estrenó su canción, Music Sessions número 53 en compañía de Bizarrap, los padres de Gerard Piqué no han tenido paz debido a las actitudes que ha tomado la colombiana y por supuesto sus fanáticos. La primera de estas actitudes fue poner una bruja en uno de sus balcones que está directamente frente a la casa de sus ex suegros, al igual que reproducir repetitivamente el tema con el rapero argentino. Y es que ahora son las constantes apariciones de sus seguidores, con gritos y arengas a su favor. Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda. Esto es parte de las estrofas de la composición musical, con la que Shakira dejó muy en claro que la relación con su suegra tampoco era una de las mejores. Y le incomodó bastante que el catalán haya tomado la decisión de instalarla justo en frente de su vivienda. La barranquillera no ha podido dejar su domicilio en España para irse definitivamente a Miami, debido a los quebrantos de salud que presenta su padre, por el cual sería ingresado a una intervención quirúrgica este 6 de febrero, cirugía que fue aplazada por motivos que todavía se desconocen. Y en esto si la colombiana ha decidido mantenerse hermética. Ahora una nueva polémica surge, en torno a la intérprete de monotonía y te felicito por la relación que sostenía con sus suegros. Medios españoles afirmaron que la mudanza ya será a mediados de 2023. Todo parece indicar que los padres del exfutbolista han llegado a su límite de soportar las juergas que realiza Shakira con sus amigas. Y Bernabéu le ha informado a personas cercanas a su círculo social su deseos de buscar otra vivienda, pero lejos de su ex nuera. Sin embargo, esta decisión estaría siendo evaluada, por lo que se han dado un tiempo de espera de cuatro meses, que es lo que hace falta para que la artista abandone España con sus hijos. La colombiana sigue llenando sus bolsillos gracias a los millones de reproducciones que ha obtenido el tema junto a Bizarrap, con el que ha lanzado varias indirectas a su expareja Gerard Piqué, así como a su ex suegra e incluso a la joven novia del exjugador central del Barcelona Clara Chia. En tan solo tres semanas de haberse lanzado el nuevo sencillo de Shakira junto a Bizarrap, al que llamaron Music Sessions número 53, ya suma un total de 287.216.280 visualizaciones en YouTube, siendo una de las canciones de habla hispana que ha logrado alzarse con más visualizaciones en los últimos tiempos. ¿Y qué sigue siendo la número uno en tendencias de la plataforma? Mira este siguiente video, que seguro te encantará mucho más que este, síguenos en el Muro de la Fama para más noticias del mundo del espectáculo.